Bienvenidos a la selección de cursos del sexto grado. Hola estudiantes de quinto grado y familias, nos gustaría darles la bienvenida oficial al primer paso en su transición a la secundaria. Nosotros en el centro de SCAT del sexto grado no podemos esperar para conocerlos. Sobre las siguientes semanas, usted tendrá la oportunidad de tomar algunas decisiones sobre las clases que tomará en el sexto grado. Esto es diferente de la escuela primaria donde todas las clases fueron elegidas para usted. Todos los estudiantes tomarán las materias principales de Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Algunos estudiantes serán programados para clases adicionales en las áreas de lectura, Matemáticas y habilidades sociales basado en las necesidades individuales de cada uno. Estudiantes también serán capaces de seleccionar sus cursos relacionados al arte. Ofrecemos arte, Ciencias. Las siguientes semanas, usted tendrá la oportunidad de tomar algunas decisiones sobre las clases que tomará en el sexto grado. Esto es diferente de la escuela primaria donde todas las clases fueron elegidas para usted. Todos los estudiantes tomarán las materias principales de Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Algunos estudiantes serán programados para clases adicionales en las áreas de lectura, Matemáticas y habilidades sociales basado en las necesidades individuales de cada uno. Estudiantes también serán capaces de seleccionar sus cursos relacionados al arte. Ofrecemos arte, Ciencias de Familia y del Consumidor, Salud, STEM, Banda, Coro, Orquestra, Educación Física y Español. Después usted será capaz de seleccionar entre clases de Música, Educación Física y Español para llenar el resto de su horario. Los cursos seleccionados deben sumar un total de 8 créditos. Debería ingresar sus solicitudes de cursos a través del Centro de Acceso desde el Hogar. A cada uno se le ha asignado su propio inicio de sesión que debe usar para acceder a sus solicitudes de curso. Su identificación, ID, de inicio de sesión es su nombre y su apellido en mayúsculas y su contraseña es su número de identificación de estudiante. Navigate to the Coatesville Area School District homepage. Scroll down the page and click the P icon to get to home access. Navegue la página de inicio del Distrito Escolar del área de Coatesville. En la porción superior de la derecha habrá un botón de traducción que lo permitirá elegir a qué lenguaje se traduce la página del Distrito. Navigate to the Coatesville Area School District homepage. Scroll down the page and click the P icon to get to home access. Navegue hasta la página de inicio del Distrito Escolar del área de Coatesville. Baje hasta llegar a un icono de la P para acceder al centro desde el acceso del hogar. Una vez allí, ingrese su información de inicio de sesión. Asegúrese de usar su nombre completo y legal y no olvide el periodo entre su nombre y apellido. Cuando inicie su sesión, debe de llegar a una pantalla que se mire así. Desde la pantalla del hogar, usted podría navegar a la área de solicitud de curso haciendo clic en el icono de clases y luego haciendo clic en la pestaña de solicitudes. Notará que algunas clases ya han sido solicitadas y escogidas para usted. Estas son las clases principales, el almuerzo, asesoría o salón y cualquier clase adicional requerida basado en tu necesidad individual. Su pantalla de solicitudes debe de verse así la primera vez que usted la mire. Necesitará que seleccionar sus otras clases para completar su solicitud. Haga clic en el botón de cada departamento. Seleccione el curso o cursos que a usted le gustaría tomar y asegúrese que lo guarde cuando haga acabado. No haga nada con el cuadro desplegable de cursos alternativos. Recuerde, el total de tu crédito necesitará que seleccionar sus otras clases para completar su solicitud. Haga clic en el botón de cada departamento. Seleccione el curso o cursos que a usted le gustaría tomar y asegúrese que lo guarde cuando haga acabado. No haga nada con el cuadro desplegable de cursos alternativos. Recuerde, el total de sus créditos al fondo de la página debe igualar 8 cuando haga acabado. Haga clic en el botón de editar para ver los cursos disponibles para su selección. Usted elegirá cursos de una variedad de departamentos, dependiendo de su interés. Usted puede elegir un curso de band, chorus, orchestra, physical education, spanish, art, health, stem, and family and consumer science. Please keep in mind that in order to sign up for band or orchestra, you should already have some experience playing an instrument. Usted elegirá cursos de una variedad de departamentos, dependiendo de sus intereses. Usted puede elegir entre banda, coro, orchestra, educación física, español, arte, salud, STEM, y ciencias de familia y del consumidor. Tenga en cuenta que para inscribirse en banda o orquesta, ya debe de tener experiencia tocando un instrumento. Once you have added all of your course selections, you should have a total of 8 credits at the bottom of the page. Cuando haga agregado todas sus selecciones, debe de tener un total de 8 créditos en total al fondo de la página. Su pantalla ahora debería verse algo como esto. Si lo hace, entonces ha solicitado con éxito sus clases para el sexto grado. Por favor, recuerde que todas sus solicitudes de curso deben ser ingresadas en el Centro de Acceso desde el Hogar antes del 24 de marzo. Si no haces tus selecciones para entonces, un horario se te asignará. Por favor, mantén en mente que las selecciones que usted haga son decisiones para todo el año escolar, y no serán cambiadas una vez que horarios se finalicen. Felicidades en acercándote un paso más a la secundaria. Estamos entusiasmados en darles la bienvenida a nuestra increíble escuela en el otoño. Si tiene cualquier pregunta resguardando el Centro del Sexto Grado, por favor, contactice con nosotros y estaremos encantados en ayudarle. Gracias por unirse a nosotros y involucrarse en este proceso tan importante y excitante. Gracias. 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 Gracias.